Ahora, me estoy refiriendo al tema de la creación de una corporación de importación y exportación, pero estatal, estatal, estatal. Bueno, para quitarle a la burguesía la hegemonía importadora, nosotros parecemos pendejos, pendejos, dándole los dólares a la burguesía, a la pequeña burguesía, a la pequeña burguesía, y ellos importan, subfacturan, sobre, sobre, sobrefacturan, compran en el exterior cualquier cosa que valga un dólar, y vienen acá y lo venden por cinco dólares, y el equivalente en bolívares, y además piden más de lo que realmente cuesta. ¡Gracias!